¿Qué sabe usted, amigo y amiga, sobre el desarrollo del transporte público eléctrico en Costa Rica? ¿Cuáles son las decisiones que se deben tomar para cumplir con el objetivo de seguir la ruta de descarbonización y uso de energías renovables? Esa ruta se lanzó en el Plan Nacional de Descarbonización el 24 de febrero del 2019. ¿Qué tipo de aportes realiza la Universidad de Costa Rica para acelerar la transición del transporte público eléctrico? Lo que importa de este tema lo analizaremos con dos ingenieras de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por 15UCR. Bueno, y tenemos dos invitadas, me alegra mucho tener a dos ingenieras que están trabajando en un tema que por lo general siempre vemos muchos varones. Así que me da un gusto volver a conversar con la ingeniera Leonora Delemos, que ya en algún otro momento lo habíamos tenido en otro programa. Ella es ingeniera mecánica, investigadora, profesora de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Leonora. Y aquí a esta otra joven ingeniera Morelia Soto, también ingeniera civil y profesora de la universidad y también investigadora de este proyecto tan importante que tenemos y del cual les vamos a hablar sobre el transporte y la transición que se debe hacer al transporte público eléctrico. ¿Qué tanto la universidad está aportando? Dejo abierta esa pregunta para que usted, Leonora, nos pueda responder y también usted nos aporte. Bueno, muchas gracias Alejandra por la oportunidad de venir a conversar con usted de una serie de iniciativas en realidad que se están desarrollando en la universidad, que también tiene algunos años, muchas de ellas de estarse realizando en diferentes áreas que tienen que ver con el transporte, con la eficiencia energética también en el tema del transporte. Entonces son varias, varias iniciativas que se han venido trabajando desde diferentes instancias y que ahora pues hemos coincidido en algunos trabajos y los hacemos un abordaje interdisciplinario, no solamente entre algunas carreras de la facultad, sino también de otras carreras también de la universidad. Ya, y en cuanto a su participación, ¿ustedes de qué punto está apoyando pues estos proyectos para poder encontrar en cómo Costa Rica puede ser más eficiente desde el punto de vista de movilidad, de esta transición en general que tenemos que hacer y que está ya a la vuelta de la esquina? Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá compartiendo con ustedes y efectivamente como lo comentaba la doctora Delemos, esta transición que el país quiere ir realizando no es algo que se ataca desde una de las ingenierías o solamente de una carrera, sino que es un enfoque interdisciplinario. Específicamente ahorita podemos andar en el proyecto que venimos trabajando, uno de los proyectos que venimos trabajando desde la facultad de ingeniería, pero estamos involucradas en carreras como ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería química y bueno, a eso le sumamos también diversas áreas del conocimiento de personas actoras que están aportando, no solamente desde la universidad. Yo tenía aquí algunos puntos en donde ustedes han estado uniendo o trabajando en estos proyectos, que es la transición del transporte público eléctrico en la gran área metropolitana, pero también están desarrollando modelos matemáticos para ver cuál es la vida útil de las baterías en persona que yo conozco y es Aramis, que es el coordinador Aramis Pérez, el ingeniero, que estuvo en un momento el año pasado con nosotros y también gestión de residuos de los vehículos y la eficiencia vehicular. Dentro de eso, ¿en qué podríamos empezar en donde ustedes han avanzado más rápidamente? Bueno, como le decía, digamos, son varias aristas dentro de, digamos, del enfoque de tratar de entender cómo podemos ir pensando en una transición hacia una movilidad, no voy a decirlo, movilidad eléctrica, voy a decir una movilidad de transporte más eficiente energéticamente. Porque están usando diferentes, ustedes piensan en energías renovables en general, no están pensando en una sola energía. Es que exactamente, digamos que en el país sabemos que se propuso el plan de descarbonización, que esta es como la base, donde, ¿cuál es la meta? La meta final del país, tratar de evitar el uso de combustibles fósiles. Pero esa es una meta que va a tomar su tiempo. Entonces, mientras llegamos a esa meta de eliminarlos completamente, tratemos de que entonces los vehículos que vamos a importar o los vehículos que están circulando igual sean eficientes energéticamente. Es decir, que consumen la menos cantidad posible de combustibles fósiles. Por otro lado, entonces hay que evaluar la posibilidad de que ingresen más vehículos eléctricos y eso implica alrededor una serie de aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, como vamos a estar pensando en decirle a la gente, cambia su vehículo eléctrico si estamos de pronto con posibles racionamientos eléctricos. Entonces, hay como una contradicción ahí. Ese fue un mensaje extraño porque yo no me hubiera imaginado si fuera el único vehículo que yo tengo en mi casa y resulta que yo tengo que movilizarme, ¿qué voy a hacer? Exacto. Porque voy a tener que buscar otro tipo de transporte para el resto de los días que no íbamos a tener energía. Exactamente. Entonces, bueno, le estaríamos dando un mensaje erróneo a la población, que será finalmente quien adquiera sus vehículos. O, por ejemplo, ¿qué tal si mientras tanto vamos pensando en hacer una sustitución con biocombustibles que en algún momento se han hecho también análisis? O, ¿qué tal si continúan los estudios hacia el hidrógeno y por ahí es? Entonces, digamos, como país tenemos que pensar de una manera más global y de momento, mientras logramos llegar a la meta de descarbonización, pues entonces hay que ir viendo cada una de esas piecitas, digamos, de rompecabezas que vayan cuadrando para poder llegar a esa meta. Dentro de esto, ¿ustedes en qué aspectos es que ha estado profundizando más? Bien, en realidad, para ya enfocarnos un poco en cómo no solamente desde la carrera estamos apoyando esta transición, sino directamente la universidad, es que el equipo consultor de la Universidad de Costa Rica, específicamente la Escuela de Ingeniería Eléctrica, adoptó este rol precisamente de consultor en este proyecto acelerando la transición al transporte eléctrico en el área metropolitana y le hemos llamado el E-Taxi CR, porque justamente entonces vemos toda la parte logística, la parte operacional y a qué nos referimos con esto, con la red de carga, ¿es suficiente? ¿no es suficiente? Por ejemplo, en este caso específico para los taxistas y este proceso que están llevando a cabo, son seis taxis eléctricos y ellos específicamente tienen una red de carga que es justamente diseñada para ellos para que sea mucho más sencillo, que puedan accesar a este tipo de condiciones y que no se enfrenten a una condición mucho más cotidiana, como lo haría cualquier costarricense al utilizar un vehículo eléctrico, sino que el mismo sistema del proyecto se ha encargado de poder tratar de que sea lo más cómodo posible y demostrar básicamente que si en este país un taxi de aeropuerto puede funcionar como taxi eléctrico, quiere decir que hay muchas posibilidades abiertas para la transición. De aplicar el modelo en otras áreas del transporte público. Exactamente. Ok, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Morelia, ¿y qué otras instituciones acompañan en este proyecto para aportar y desde qué punto están aportando? Bien, es una gran pregunta porque como les comentaba, específicamente la Escuela de Ingeniería Eléctrica junto con otras ingenierías que ya mencionamos, están funcionando como equipo consultor técnico para este proyecto, para el funcionamiento de los vehículos. Ahora bien, para este proceso también pues se da la parte administrativa que lo desarrolla Fundación Cruza. Además de eso pues se financia con fondos de PENUMA y el GED, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Además de esto es importante mencionar que no solamente esta institución sin ánimo de lucro o la universidad están siendo parte de este proceso de cambio, sino que también es un proyecto país porque se encuentra dentro del interés interinstitucional incluyendo todo lo que tiene que ver MOPT, por ejemplo, el ICE, el CTP y además de eso el MINAE. Entonces es un trabajo muy rico porque no solamente incluye la academia, la fundación que lo maneja, sino también todo el apoyo del Estado que está en interés de ir migrando, pero también de apoyar con políticas, con cambios públicos que nos permitan migrar a esa transición. ¿Hay otros países en la región participando o impulsando este tipo de iniciativas? Sí, en realidad es un fenómeno mundial, ¿verdad? Porque es un tema como mundo que estamos tratando de ver acciones que bajen el calentamiento global y demás. Y a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, hay varios países que están llevando la delantera en este tipo de estudios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, nosotros participamos a una red latinoamericana de investigación en vehículos y energía. Entonces, por ejemplo, esta es una red que está liderada por el Tecnológico de Monterrey, pero también tiene universidades de Colombia, que Colombia siempre ha sido un líder, digamos, en cuanto a temas de contaminación ambiental y transporte, Ecuador, Chile, Perú, Argentina. Entonces, bueno, tenemos como toda una red, Ecuador, de diferentes países que están haciendo cada uno sus esfuerzos y que pronto justamente vamos a tener, de hecho, un encuentro acá en el país en julio. Cuéntenos de qué se trata, porque habíamos conversado extracámaras de eso. Sí, buenísimo. Bueno, es un encuentro de esta red que se llama Relieve, al final, y justamente es el punto de encuentro donde vamos a mostrar los avances que está teniendo cada uno de los países en las diferentes iniciativas que están haciéndose en esta línea. Por ejemplo, una de las actividades importantes que vamos a tener es un panel donde se va a discutir temas sobre el etiquetado energético de vehículos de carga, por ejemplo. ¿Y qué es eso? Porque yo de eso sí no había oído nada. Eso es buenísimo. Por ejemplo, usted sabe que ahora, bueno, desde hace muchos años cuando vamos a comprar un electrodoméstico, todos los electrodomésticos tienen una etiquetita amarilla que nos dice cuánto es el consumo, cuál es el tamaño, etc. Bueno, eso mismo debería estar, porque de hecho en la ley de 1994 está incluido, eso mismo deberíamos de tener para los vehículos. Bueno, en nuestro país no se ha podido implementar del todo bien, aunque ha estado, digamos, en la ley desde hace muchos años. Entonces, hay otros países donde también han ido desarrollando estas iniciativas de etiquetado energético para que usted cuando vaya a comprar su vehículo sepa si este vehículo es eficiente energéticamente o no. No solamente cuál es la forma de energía para transportarse o para moverse, sino si además es eficiente o no. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las iniciativas que se maneja no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Hay países que están muy desarrollados. Bueno, yo pienso, ¿y qué pasa si uno compra un vehículo y se va a otro país? Pues no sé si nuestros vecinos, Nicaragua o Panamá, tendrán el mismo uso de... Porque le pasa a uno cuando uno compra y lleva una plancha para plancharse el pelo o uno necesita saber qué tipo de... De cargador. De cargador debe tener. Entonces, ahora, no lo había pensado, pero creo que por ahí va el asunto. Bueno, sí, en parte, pero bueno, generalmente los sistemas de etiquetado están más enfocados para cada país, de acuerdo a las necesidades de cada país. Y bueno, estas son las condiciones bajo las cuales van a operar estos vehículos que vamos a importar, usados o nuevos. Entonces, las condiciones de cada uno tienen que cumplir con esto. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Como país, no queremos que entren vehículos, aunque sean muy baratos, pero que van a ser ineficientes. Que pueden ser de energía eléctrica, pero puede ser que más bien estén consumiendo más. A eso iríamos. Entonces, la universidad está tratando de hacer un tipo de mediciones, está corriendo modelos matemáticos para poder dar esa información y poder tomar decisiones. Exactamente. De hecho, retomando parte de lo que usted mencionaba, es algo muy importante de la red de carga, porque entonces ya no solamente estamos atentos a qué tan eficiente es, sino, por ejemplo, si yo quisiera llevar mi vehículo eléctrico a otro país, tendría que empezar por revisar la red de carga. Y eso es un tema fundamental que va a permitir que los costarricenses y las costarricenses tengan esa confianza de decir, bueno, tengo una cobertura de tanto por ciento en esta zona y sé que si salgo de mi casa cargando el vehículo toda la noche, sé que puedo llegar y devolverme sin ninguna preocupación. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque entonces nos asegura como costarricenses que, bueno, ya demostrando que el vehículo de taxi es eficiente o que funciona para ese tipo de movilidad, entonces ahora pensando, bueno, si ellos encuentran sus puntos de carga eficientes, yo también como consumidor lo puedo hacer. Y otro punto importante también es parte de lo que se realiza para lograr establecer ese tipo de eficiencias, que básicamente es la cantidad de vehículos que yo puedo recorrer con mi, perdón, de kilómetros que puedo recorrer con mi vehículo y decir, bueno, esto funciona o no, pero ¿qué pasa hoy en día también? Que es parte de lo que el proyecto busca acompañar un poco. Poder cambiar o medir esos kilómetros de autonomía que el carro puede medir, que por lo general están medidos en otros ciclos, de otros contendentes, otros países, a algo que se pueda trasladar a una realidad costarricense con nuestra topografía. Y eso es parte de lo que se realiza también en el dinamómetro de la Escuela de Ingeniería Mecánica. ¿Usted quería agregar algo? Era justamente esto último que acaba de mencionar Morelia, que hay una serie de pruebas que realizamos acá en la universidad, que las hemos realizado en otros momentos con otros tipos, por ejemplo, de combustibles, que es justamente eso. ¿Cómo medir el consumo energético real de los vehículos? ¿Cuánto están contaminando o no están contaminando bajo condiciones de Costa Rica? Entonces, bueno, vamos a tener que establecer un ciclo de conducción, por ejemplo, en la GAM. No es lo mismo manejar un vehículo acá en la GAM, ¿verdad? Ir ahorita, pensemos, lo de aquí a la Juela, que está terrible, que ir, por ejemplo, por la Ruta 27, ¿verdad? Que ya va un poquito más fluido en algunos momentos, ¿verdad? No es lo mismo el consumo de la energía, pensemos, ya sea combustible o energía eléctrica, dependiendo del tipo de vehículo, no va a ser igual, ¿verdad? Entonces, hay que ver cuáles son esas condiciones. Y entonces, eso es diferente, como explicaba Morelia hace un ratito, a un ciclo o a un consumo que se estableció en un vehículo bajo un ciclo de conducción, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Verdad? Que es totalmente diferente. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a hacer una pausa para luego regresar al tercer bloque de este programa. Estamos de regreso con lo que importa. Está aquí hablando precisamente de la transición hacia otro tipo de vehículos eléctricos y de otro tipo de energías renovables y este proyecto o los aportes que está dando la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, tal vez un poco para dejar claro, hay un proyecto específico de CRUSA, financiado por CRUSA, y que la universidad tiene una serie de iniciativas ligadas a ese proyecto. Es eso. Exactamente. Bueno, en realidad está financiado por el PENUMA. Por el PENUMA, pero lo administra es CRUSA y nosotros somos el equipo técnico. Y sí, efectivamente, pues ha habido una serie de iniciativas, como les mencionaba hace un ratito, que se vienen desarrollando en la universidad desde hace muchos años. Por ejemplo, el CELEC ha venido trabajando en la parte de baterías eléctricas desde hace muchísimos años, no solamente en la parte de vehículos, sino también de nuestros celulares y otro montón de temas. Nosotros desde la Escuela de Ingeniería Mecánica hemos venido trabajando temas de desempeño vehicular, específicamente buscando o haciendo pruebas con biocombustibles, y luego cuando ya adquirimos el dinamómetro de chasis, entonces haciendo algunas pruebas en el dinamómetro, de potencia, de torque, para ver cómo se comportan los vehículos en una u otra condición. Y bueno, y la parte de ingeniería eléctrica que ha venido también trabajando todo este tema de los cargadores, de generar esta infraestructura país que se requiere para poder asegurar que si vamos a hacer una transición, la podemos hacer de manera adecuada. Morelia, todavía el país está bastante rezagado en la posibilidad de dar suficiente garantía en cuanto a la forma de cargar los vehículos eléctricos. Bueno, en realidad no solamente es la forma de carga, como usted lo menciona, y ni la cantidad de cargadores, justamente también tiene que ver mucho con la educación de las personas que vamos migrando a ese tipo de movilidad. ¿Por qué? Porque también parte del proyecto, lo que hemos trabajado es ¿cómo hacemos para que personas que ya están acostumbradas a trabajar en un ámbito laboral o con un vehículo, en este caso de combustión interna, pasen de ese tipo de conducción a una conducción eléctrica que es totalmente distinta y que ya tiene una forma de operar totalmente distinta? No es que yo llego a la gasolinera, cargo lo que tengo que cargar y me voy. No, sino que ahora hay inclusive toda una logística que la universidad se ha encargado de acompañar, de bueno, pensemos diferente, tenemos que pensar que ahora aprovechamos estos tiempos en los que no tenemos viajes para poder movernos entonces a estos puntos de carga. ¿Por qué? Porque entonces ya implica, como les comentaba, un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de operación y no solamente de los taxistas, sino de los propios concesionarios que permiten o indican cómo ahora va a funcionar el vehículo. Sí, es una reorganización cuando usted sale a la calle de saber en dónde van a estar ubicados porque no es como ahora, que uno tiene estaciones de servicio en un cantón, hay varias. En esto no sabemos, yo al menos no sé cuántas dispondré en el lugar por donde yo vivo. Eso es muy importante porque de hecho parte del acompañamiento que hemos dado y era una de las dudas principales que siempre surgen en las capacitaciones que damos sobre este tema y justamente hay aplicaciones como PlugShare que permiten visualizar, o sea, son tan accesibles que se pueden tener en el teléfono, en la tablet, en la computadora y permiten actualizar dependiendo de la ruta a la que usted vaya o inclusive en el país en general cuántos cargadores, si son cargadores rápidos o semirápidos. Entonces, ya hay herramientas en el país que nos permiten determinar, pero sí definitivamente este proyecto y el apoyo de las diferentes compañías eléctricas del país ha venido ya en un proceso de aumento de cargadores, de puntos estratégicos y la importancia de este proyecto es que permite determinar zonas calientes y que nos permite eso decirle a las compañías distribuidas de energía aquí y aquí necesitamos más cargadores para que la población se motive mucho más. Y toda esta información que están recopilando, ustedes las están intercambiando a diario ya sea con este grupo de instituciones y otras. Sí, el proyecto todavía está en ejecución, estamos todavía en una etapa también de monitoreo y ya cuando ya esté toda la información consolidada entonces tenemos que hacer una publicación, una socialización de los resultados con todas las personas involucradas, las instituciones que han participado en esto, las personas dueñas de los taxis que también han participado y obviamente con el público general para poder dar este panorama general de cómo estamos en esa transición. ¿Qué es algo importante que debemos saber que está trabajando la universidad y que es fundamental que no hayamos tocado? Bueno, la universidad está trabajando muchísimos ejes, está trabajando como lo mencionaba la parte de educación, la parte de colaboración de insumos para política pública, para modificación de leyes, también está trabajando la sección de cómo recuperar esas baterías y estudios, además, bueno, ya tenemos los vehículos eléctricos pero vamos migrando hacia que en algún momento dentro de unos 10 años, 15 años, ya esas baterías va a haber que reemplazarlas o por secciones, por módulos, como se llama, o completamente, entonces también la universidad está trabajando esas aristas junto con el Ministerio de Salud, pero también desde la parte social porque a pesar de que somos ingenieros, ingenieras, es muy importante entender cómo esta información como decía Leonora se socializa porque no es tan sencillo llegar a decirle a un taxista tome, ahora sí, conduzca este vehículo, no, sino que ha sido todo un proceso de adaptación tanto de nosotros entender cómo operan como ellos también entender cómo la tecnología se maneja, entonces ha sido un conocimiento bastante importante que no solamente ha salido de la universidad, sino que ha venido también hacia el equipo que trabaja en este punto. Leonora, y usted nos puede explicar qué días, qué fechas van a estar y quiénes de aquí, de la universidad o del país estarán presentes en esa actividad de la red. Sí, bueno, este evento lo vamos a hacer del 22 al 26 de julio, va a ser en el edificio de educación continua y bueno, y esperamos tener la participación de las autoridades gubernamentales aquí, pues obviamente también una buena participación de estudiantes y de docentes también, de cada uno de los que tenemos estas diferentes aristas de estudio en este tema, pero también de los diferentes actores que están relacionados en este ecosistema y por ejemplo puede ser hasta los talleres que tienen que darle servicio a los vehículos eléctricos, por ejemplo, los concesionarios, o sea, quiénes están importando los vehículos eléctricos y la gente que está haciendo política pública, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente también, creo que ya mencioné, los estudiantes de nuestra universidad. Y ya para finalizar, le dejo lo último del programa para que usted agregue algo más que quisiera comentar relacionado con este tema de la transición vehicular hacia diferentes fuentes renovables de energía. Gracias. Sí, definitivamente este es un paso muy importante que no solamente los, en este caso los taxistas del aeropuerto están dando, sino que este plan que se desarrolla, este piloto, permite la escalabilidad de un proceso que si bien tiene sus componentes complejas de operación en el mundo de los taxis, nos va a permitir y ese es el objetivo al final cabo de este proyecto, escalar estas iniciativas para que Costa Rica pueda moverse no solamente o no es que estemos obsesionados con la movilidad eléctrica, sino hacia un mayor aprovechamiento de los recursos de forma energética, que nuestro país siga siendo ese país verde que tiene esa iniciativa de siempre mirar hacia ser más eficiente, ser más responsable con su consumo, reducir su huella de carbono y básicamente esto junto con el trabajo con las instituciones, con la academia y con el sector productivo de no solo taxistas sino todas las personas que vayan a adquirir un vehículo eléctrico, pues es lo más rescatable de este proyecto y al fin y al cabo lo que queremos que la gente se lleve de este programa. Bueno, en realidad yo me siento sumamente orgullosa de saber que se está trabajando en eso porque efectivamente es mucha la falta de información que yo tengo y eso que yo me vinculo un poco a los temas porque uno tiene que informarse pero no sé qué pensará el resto de la población que no tiene idea cómo hacer esa transición y cómo hacerlo de forma segura porque efectivamente no tenga ningún contratiempo con su vehículo y además de eso que sea rentable también porque esa es la otra parte y ni digamos hablar de con las palabras que quiero irme que es que este negocio o este modelo va a escalar a futuro ya de eso no hay como vuelta atrás. Bueno, en realidad les agradezco mucho a Leonora a Morelia por haber estado con nosotros y a ustedes me despido y nos vemos la próxima vez aquí por 15 UCR. ¡Gracias!